Bloomberg es una de las empresas analistas del comercio de capitales y organizaciones financieras más grande del mundo. Destacó en un ranking que el Perú es el cuarto país menos estresante para vivir en Sudamérica. Según la prestigiosa compañía, dueña de la tercera parte del mundo, nuestro país ofrece más oportunidades en la tasa de empleo, existe menos contaminación, hay menor desigualdad en el ingreso per cápita y aunque parezca increíble, gozamos de los índices más bajos de corrupción. Por ello, Micro en Mano decidimos recorrer las vías más transitadas de nuestra capital para recoger las opiniones del ciudadano a pie y si realmente considera que vivir en nuestro país es como disfrutar del mismísimo Nirvana. Según una encuesta de Bloomberg, dice que el Perú es uno de los mejores lugares para vivir porque es uno de los menos estresantes. ¿Qué opina usted? No creo, es recontraestresante. Tú sales a la calle y no me digas que no te quedas estresada con el tráfico. Anda a comprar algo a una tienda, a un mercado y es terrible. El supermercado también, ir a pagar, ir a pagar en un banco es un estrés total. O sea, no creo que sea tanto como dicen. Principalmente en el tránsito. El tránsito. Claro, que tenemos, claro. Tantos asaltos, tantos robos. Principalmente son los robos. Para jalarse los pelos, ¿no? Te lo ha dicho. No, y como está pasando tanta violencia, quizá hay razón de estar estresados un poco. La delincuencia, salir a la calle, no esperar regresar a tu casa porque te pueden matar. Tantas noticias de muerte que hay. No, por la cantidad de bulla que hay en las calles. Y en su caso, el tráfico. El tráfico, claro. Imagínate, uno sale en la mañana, los carros están atollados, las pistas están, pero repletas de carros. ¿Cómo no va a estresar eso? Sí, vivimos estresados aquí. Según el ranking, solo Uruguay, Chile y Argentina superan a nuestro país en cuanto calidad de vida y confort a nivel de América del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!